Esta bonita historia llamada El Principito El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor Esta visita, aunque muy corta, sumió el principito en una gran melancolía ¿Qué haces ahí? preguntó el bebedor que estaba sentado en silencio frente a un gran número de botellas vacías y otras tantas llenas Bebo, respondió el bebedor con aire sombrio ¿Por qué bebes? Volvió a preguntar al principito para olvidar ¿Para olvidar qué? Investigó el principito sintiendo compasión ¿Para olvidar qué? Siento vergüenza, confesó el bebedor agachando la cabeza ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza de qué? Volvió a preguntar al principito, deseoso de ayudarle ¿Vergüenza de beber? Concluyó el bebedor que se encerró definitivamente en el silencio Y el principito turbado se le acercó diciendo No hay la menor duda, las personas mayores son muy, muy extrañas En el cuarto planeta había un hombre de negocios Estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza al ver llegar al principito Buenos días, dijo el principito Su cigarro se ha apagado 3 y 2, 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15 Buenos días 15 y 7, 22, 22 y 6, 28 No tengo tiempo para encenderlo nuevamente 28 y 3, 31 Uff, una suma total De 501.622.731 ¿500 millones de qué? Ah, esas hay todavía 500 millones de... Uff, ya no sé He trabajado tanto Yo soy una persona seria y... No me creo con tonterías Yo no me recreo con tonterías 2 y 5, 7, 500 millones de qué Volví a preguntar al principito que nunca había desistido En una pregunta suya El hombre de negocio levantó la cabeza En 54 años solo 3 veces ha sido interrumpido La primera fue hace 22 Cuando un ave rojo cayó Y hacía tan insoportable ruido Que me hizo equivocar 4 veces en una suma La segunda fue hace 11 años Por una crisis de reumatismo Yo no hago ningún ejercicio Pues no tengo tiempo para perderlo Callejeando Soy un hombre serio Y a la tercera vez La tercera vez es esta Llevaba, pues... 500, 1 millones ¿Millones de qué? ¿Millones de qué? El hombre de negocios advirtió Que no le dejarían seguir en paz Y contestó Más malhumorado Millones de estas cositas Que algunas veces se ven en el cielo ¿Moscas? No Cositas que brillan ¿Avejitas? No Unas cositas doradas Que hacen soñar Y desvariar A los holgazanes Yo soy un hombre serio Y no tengo tiempo de soñar Ah Estrellas Sí, eso Estrellas ¿Y qué haces tú Con 500 millones de estrellas? 501 millones 622 mil 331 Exactas ¿Y qué haces con ellas? ¿Qué hago? Sí Nada Poseerlas ¿Poseer las estrellas? ¿Son tuyas? Sí Pero yo he visto un rey que... Los reyes no poseen nada Reinan solamente Es muy diferente poseer que reinar ¿Y de qué sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico ¿Y para qué sirve ser rico? Me sirve para poder comprar más estrellas Si es que alguien las encuentra y descubre Mmm... Este razona un poco más o menos como... Mi borracho Se dijo para sí el principito Sin embargo surgió preguntando ¿Y cómo es posible poseer las estrellas? ¿De quién son? Dijo esquivo el hombre de negocios No sé De nadie Entonces son mías Pues soy el primero en tener la ocurrencia ¿Y eso es suficiente? Desde luego Si te encuentras un diamante que nadie reclama El diamante es tuyo Si encontrarás una isla que no es de nadie Formaliza la propiedad y es tuya Si eres el primero en tener una idea Y la haces patentar Es tuya Las estrellas son mías Las poseo Puesto que nadie antes que yo Soñó con poseerlas Bien Dijo el principito ¿Y qué es lo que tú haces con ellas? Las administro Las cuento y las recuento Una y otra vez Contestó el hombre de negocios Es difícil pero Yo soy un hombre serio El principito no estaba del todo satisfecho Y continuó Yo poseo una bufanda Y puedo ponérmela alrededor del cuello Y si poseo una flor Puedo cortarla y llevármela Pero tú no puedes llevarte las estrellas Eso no Pero puedo depositarlas en un banco ¿Qué quiere decir depositar? Quiere decir que escribo en un papelito El número exacto de mis estrellas Y se guarda bajo llave ¿Y eso es todo? Es suficiente Esto es divertido Pensó el principito Incluso bastante poético Pero no resulta ser serio El principito tenía sobre las cosas serias Ideas muy diferentes De las que suelen tener las personas mayores Yo Dijo aún Tengo una flor a la que riego todos los días Poseo también tres volcanes A los que De sol llino Cada día Cada semana Y también me ocupo del que Está extinguido Pues eso nunca sabe Lo que puede ocurrir Es útil pues Para mis volcanes Y para mi flor Que yo las posea Pero tú no eres nada útil Para tus estrellas El hombre negocio Se abrió la boca Para defenderse Pero no encontró nada Que decir El principito aprovechó Y se fue Decididamente Las personas mayores Son extrañísimas Se dijo con sencillez El principito Y continuó su viaje El quinto planeta Era muy curioso Era el más pequeño De todos El más pequeño De todos El planeta más pequeño De todos Solo había lugar Para un farol Y un farolero El principito Nos explicaba Para qué servían allí En el cielo En un planeta Sin casa Y sin población alguna Un farol Y un farolero Sin embargo Pensaba Quizás este hombre Es absurdo Sin embargo Es menos absurdo Que el rey El vanidoso El hombre de negocios Y el bebedor Por lo menos Su trabajo Tiene algo de razón Cuando enciende Cuando enciende su farol Es como si naciera Una estrella Que brotara una flor Y cuando lo apaga Es como si la flor O la estrella Se durmiera Es una ocupación Muy linda Y es verdaderamente útil En cuanto que es linda Al llegar Saludó respetuosamente Al farolero Buenos días Porque acaba de apagar Tu farol Es la consigna Respondió el farolero Buenos días ¿Qué es la consigna? Apagar el farol Buenas noches Y volvió a encenderlo ¿Entonces por qué Acaba de encenderlo? Es la consigna Respondió el farolero No entiendo Dijo el principito No hay nada que entender Dijo el farolero La consigna Es la consigna Buenos días Y apagó su farol Después limpió su frente Con un pañuelo De cuadros rojos Mi trabajo es terrible Antes Era razonable Apagaba el farol Por la mañana Y lo prendía Por la tarde Tenía el resto Del día Para descansar Y todo el resto De la noche Para dormir ¿Y cambiaron la consigna? No Esa es la tragedia La consigna No ha cambiado Pero el planeta sí Dijo el farolero Año con año Gira cada vez Más rápido Año con año Año con año Eso dije Ah Y la consigna No ha cambiado Y entonces Dijo el principito Pues como el planeta Da una vuelta Completa cada minuto Yo ya tengo Un segundo de reposo Enciendo y apago Una vez por minuto Es divertido En tu planeta Los días duran Un minuto A mí no me parece divertido En absoluto Dijo el farolero Hace ya un mes Hace ya un mes Que tú y yo Empezamos esta plática ¿Un mes? Sí Treinta minutos Treinta días Buenas noches Y nuevamente Encendió su farol El principito Miró con gusto Este farolero Que cumplía Con tanta lealtad La consigna Recordó Recordó Las puestas De sol Que él Perseguía Arrastrando Su silla Y quiso Ayudar ¿Sabes? Sea una forma Con la que puedes Descansar Cuando quieras Siempre Quiero Dijo el farolero Se puede Ser fiel Y perezoso A la vez Dijo el principito Tu planeta Es tan pequeño Que puedes Darle la vuelta Con solo Tres pasos No tienes Que hacer Más Que caminar Muy lentamente Para quedar Siempre Hacia el sol Caminarás Cuando quieras Descansar Y el día Durará El tiempo Que desees Eso no es Tan No es Gran adelanto Dijo el farolero Pues lo que A mí más Me gusta En la vida Es dormir Eso Es no tener Buena suerte Dijo el principito No, no es tener Buena suerte Replicó el farolero Buenos días Y apagó su farol Mientras el principito Proseguía su viaje Iba pensando Este sería Despreciado Por los otros Por el rey Por el vanidoso Por el bebedor Por el hombre De negocio Sin embargo Es el único Que no me parece Ridículo Quizás porque Ocupa de algo Ajeno a sí mismo Suspiró con nostalgia Y se dijo Es el único Del que hubiera Podido hacerme Amigo Pero Su planeta Es tan pequeño Que no hay lugar Para dos Lo que el principito No quería confesar Era Que añoraría Las mil Cuatrocientas Cuarenta Puestas de sol Que podría haber visto En veinticuatro horas El sexto planeta Era diez veces más grande Estaba habitado Por un anciano Que escribía Enormes libros Un explorador Exclamó El anciano Al ver El principito Que se había sentado Sobre la mesa Dando un resoplo Había viajado Ya tanto ¿De dónde vienes tú? Preguntó el anciano ¿Qué libro es ese Tan grande y pesado? Preguntó a su vez El principito ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo Dijo el anciano ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio Que conoce Donde se encuentran Los mares Los ríos La ciudad De las montañas Y los desiertos Eso es muy interesante Dijo el principito Por fin un verdadero oficio Y dio un vistazo Alrededor del planeta Del geógrafo Nunca había visto Un planeta Tan majestuoso Es muy hermoso Saberlo Dijo el geógrafo Oh Dijo el principito Decepcionado ¿Y montañas? No puedo saberlo Repite el geógrafo ¿Y ciudades Y ríos Y desiertos? Tampoco puedo saberlo ¿Pero usted es geógrafo? Exactamente Dijo el geógrafo Pero no soy explorador Ni tengo exploradores Que me informen El geógrafo No puede estar De acá para allá Haciendo el Recuento De ciudades Ríos Montañas Oceanos Y desiertos Un geógrafo Es demasiado importante Para andar explorando De un lado a otro Se queda en su despacho Y allí recibe Las exploraciones Les interroga A los exploradores Toma nota De sus observaciones E informes Si a alguna Le parece interesante Manda hacer una investigación Sobre la moralidad Del explorador ¿Por qué? Porque si un explorador Dijera mentiras Sería una catástrofe Para los libros De geografía Y también Si un explorador Bebiera demasiado ¿Por qué? Preguntó el principito Porque los borrachos Ven doble Y el geógrafo Pondría las montañas Donde solo hay una Él pondría incluso Dos montañas Donde solo hay una Conozco a alguien Dijo el principito Que sería Un mal explorador Es muy posible Cuando la moralidad Del explorador Parece buena Se hace un estudio Sobre su Descubrimiento ¿Se va a verificarlo? No Eso sería Demasiado complicado Se le exigen pruebas Por ejemplo Si se trata Del descubrimiento De una gran montaña Se le pide Que traiga Grandes piedras Subitamente El geógrafo Se sintió Emocionado Y dijo Tú vienes De muy lejos Eres un explorador Comienza pues A describirme Tu planeta El geógrafo Abrió su registro Y afiló la punta De su lápiz Los relatos De los exploradores Siempre Se escriben Primero con lápiz Y solo pasan A tinta Una vez Que el explorador Ha representado Suficientes pruebas Y bien Interrogó el geógrafo Jo Mi planeta Dijo el principito No es tan interesante Todo muy pequeño Tengo tres volcanes Dos en actividad Y uno extinguido Pero Uno nunca sabe Nunca sabe Dijo el principito El geógrafo Tengo también Una flor De las flores No tomamos nota ¿Por qué? Si son tan lindas Porque las flores Son efímeras ¿Qué significa Efímera? Los geografías Dijo el geógrafo Son los libros Más valiosos Y preciados Nunca pasan de moda Ya que es muy raro Que una montaña Cambie de lugar O que un océano Pierda su agua Nosotros los geógrafos Describimos Sobre cosas eternas Pero los volcanes Extinguidos Pueden despertarse Interrumpió el principito ¿Qué significa Efímera? Que los volcanes Están extinguidos O se despierten Es igual para nosotros Lo interesante La montaña del volcán Y esta nunca cambia ¿Pero qué significa Efímera? Repitió el principito Que nunca renuncia A una pregunta suya Significa que está amenazado De próxima desaparición ¿Mi flor está amenazada De desaparecer próximamente? Así es Intudablemente Mi flor es efímera Dijo el principito Y solo tiene cuatro espinas Para defenderse Contra el mundo Y se ha quedado Completamente sola Por primera vez Se arrepintió De haber dejado Su planeta Aunque tomando valor Preguntó ¿Qué me aconseja usted Que visite ahora? El planeta Tierra Tiene muy buena reputación Contestó el geógrafo El principito Partió pensando En su flor El séptimo planeta Fue por supuesto La Tierra La Tierra No es un planeta cualquiera Se encuentra en el 111 reyes Sin olvidar Sin duda A los reyes negros 7000 geógrafos 900.000 hombres De negocios 7 millones y medio De ebrios 311 millones De vanidosos Es decir Alrededor de 2000 millones De personas mayores Para tener idea De las dimensiones De la Tierra Puedo decir Que antes De la invención De la electricidad Había que mantener Sobre el planeta Un verdadero ejército De 462.511 faroleros Visos desde lejos Hacían un hermoso espectáculo Parecía un ballet Pero primero Primero tocaba El turno De los faroleros De Nueva Zelanda Y de Australia Que encendían Sus faroles Y se iban a dormir Seguían los faroleros De China Y Siberia Después los faroleros De Rusia Y la India Luego los de África Y Europa Y por último Los de América del Sur Y América del Norte Nunca se equivocaban En ordenar En el orden Para entrar En la escena Era grandioso Solamente el farolero Del único farol Del polo norte Y del único farol Del polo sur Llevaban una vida Descansada Solo trabajaban Dos veces al año Cuando se quiere Ser ingenioso Se expone A uno a mentir Un poco No he sido muy honesto Al hablar De los faroleros Y corrió el riesgo De dar A quienes no conozcan Nuestro planeta Una idea falsa De él Los hombres Ocupan muy poco lugar Sobre la tierra Si los dos mil millones De habitantes Que la pueblan Se pusieran de pie Uno junto a otro Y un poco apretados Como en una concentración Cabrían fácilmente En una plaza De veinte millas De largo Por veinte de ancho La humanidad Podría amontonarse Sobre alguna isla Del pacífico Eso seguramente No lo creerán Las personas mayores Pues ellas siempre Se imaginan Que ocupan Muchos sitios Y se creen Importantes y grandes Como los boabats Se les puede decir Que hagan el cálculo Eso les gusta Ya que adoran Las cifras Otros no perderán El tiempo Pues me tienen confianza El principito Cuando llegó a la tierra Quedó sorprendido De no ver a nadie Creyó haberse equivocado De planeta Cuando el anillo De color luna Se movió En la arena Buenas noches Dijo el principito Buenas noches Dijo la serpiente ¿Sobre qué planeta He caído? Preguntó el principito Sobre la tierra En África Respondió la serpiente Ah ¿Y no hay nadie Sobre la tierra? Esto es el desierto En los desiertos No hay nadie La tierra es muy grande Contestó la serpiente El principito Desentó en una piedra Y elevando su mirada Dijo Me pregunto Si las estrellas Están encendidas Para que cada quien Pueda reconocer la suya Mira Preciosamente Sobre nosotros Está mi planeta Pero Tan tan lejos Es muy bella Tu estrella Dijo la serpiente ¿Y qué es lo que Vienes a hacer Por acá? Tengo problemas Con una flor Dijo el principito Ah Y ambos callaron Por fin El principito Rompió el silencio Se está así De solo En el desierto ¿Dónde están Los hombres? Entre los hombres También se está sola Afirmó la serpiente El principito La miró largo rato Y le dijo Eres un animal Algo raro Delgado Como un dedo Pero soy más poderoso Que el dedo De un rey Le interrumpió La serpiente El principito Sonrió y dijo No lo pareces No tienes patas No creo Tan siquiera Que pueda viajar Puedo llevarte Más lejos Que un navío Dijo la serpiente Y se enroscó Alrededor del Tobillo del principito Como un brazalete Al que yo toco Le hago regresar A la tierra De donde salió Pero tú eres puro Y vienes De una estrella El principito No respondió Me das lástima Tan débil Sobre esta tierra De granito Si algún día Llegas a extrañar Tu planeta Yo puedo ayudarte Puedo Puedo Oh Te he comprendido Muy bien Dijo el principito Pero porque me hablas Siempre con enigmas Yo lo resuelvo Todos Dijo la serpiente Y ambos Guardaron silencio El principito Y nunca se sabe Donde No se sabe Donde encontrarlos Como no tienen raíces El viento Los pasea De un lado A otro Debe ser Molesto Adiós Entonces Dijo el principito Adiós Dijo la flor El principito Escaló hasta una cima De una alta montaña Las únicas montañas Que él conocía Eran Sus dos volcanes Que llegaban A la rodilla Y el extinguido Que utilizaba Como taburete El principito Se dijo a sí mismo Desde una montaña Tan alta Como esta Podré ver Todo el planeta Y a todos los hombres Pero no alcanzo A ver más Que algunas puntas De rocas Muy afiladas Buenos días Exclamó El principito Al azar Buenos días En los días Días Respondió el eco ¿Quién eres tú? Preguntó el principito ¿Quién eres tú? Eres tú 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 Contestó el eco Sean mis amigos Estoy solo Dijo el principito Estoy solo Solo Repitió el eco ¿Qué planeta más raro? Pensó entonces El principito Es seco Puntiagudo Y salado Sus habitantes Carecen de imaginación No hacen más Que repetir Lo que uno dice En mi tierra Tenía una flor Y era siempre La primera en hablar Por fin Llegó el momento Del que el principito Después de caminar Mucho Entre arena Rocas y nieve Encontró un camino Y los caminos Llevaban siempre En la morada De los hombres Buenos días Dijo Buenos días Dijeron Las rosas El principito La miró Parecían iguales A su flor ¿Quiénes son ustedes? Le preguntó Atónito Somos las rosas Respondieron Estas Ah Exclamó el principito Y sintió muy triste Su flor Le había dicho Que era la única De su especie En todo el universo Ahora estaba Entre Más de cinco mil Iguales En el mismo jardín Si ella Viese eso Se decía El principito Se sentiría Humillada Tosería muchísimo Y simularía Morir Para escapar Del ridículo Y yo tendría Que fingirle Cuidados Pues sería capaz De dejarse morir Verdaderamente Para humillarme A mí también Y continuó Diciendo Me creía rico Con una flor única Y resulta Que sólo tengo Una rosa común Eso Y mis tres volcanes Que apenas Me llegan A la rodilla Y uno De los cuales Acaso Este extinguido Para siempre Realmente No soy Un gran príncipe Y tirándose Sobre la hierba Lloró Entonces Apareció El zorro Buenos días Dijo el zorro Buenos días Respondió Cortésmente El principito Y se volvió Para ver Quien hablaba Pero no descubrió A nadie Estoy aquí Bajo el manzano Estoy aquí Bajo el manzano ¿Quién eres tú? Preguntó El principito Qué bonito Qué bonito eres Soy un zorro Ven a jugar Conmigo Le propuso El principito Estoy tan triste No puedo jugar Contigo Dijo el zorro No estoy Domesticado Ah Perdón Es lo único Es lo único Que les interesa ¿Tú buscas Gachinas? No Yo solo busco Amigos Pero dime Qué significa Domesticar Es una cosa Ya olvidada Dijo el zorro Significa Crear vínculos ¿Crear vínculos? Sí Verás Dijo el zorro Tú eres para mí Solo un muchachito Igual que otros Y no te necesito Para nada Tampoco tú Tienes necesidad De mí Y no soy para ti Más que un zorro Como otro zorro Cualquiera Pero si tú Me domesticas Entonces Tendremos necesidad El uno del otro Tú serás para mí Único en el mundo Como también Yo lo seré para ti Yo seré único para ti Como tú serás para mí Empezó A entender Empiezo a entender Dijo el principito Hay una flor Creo que ella Me ha domesticado Es posible Concedió el zorro En la tierra Se ve todo tipo de cosas Oh No es la tierra Exclamó el principito El zorro muy interesado Preguntó ¿En otro planeta? Sí Sí ¿Y hay cazadores En ese planeta? No No Eso es muy interesante ¿Y hay gallinas? No Nada es perfecto Dijo el zorro Suspirando un tanto Desilusionado Nada es perfecto Y continuó Mi vida es muy monótona Cazó gallinas Y los hombres Me cazan a mí Todas las gallinas Son muy parecidas Y todos los hombres Se parecen entre sí Así que como ves Me aburro constantemente En cambio Si tú me domesticas Mi vida se llenará del sol Y conoceré el rumor De unos pasos diferentes A los de otros hombres Esos me hacen esconder Bajo la tierra Los tuyos me llamarán Fuera de la madriguera Como una música Además mira ¿Ves? Allá abajo Los campos de trigo Yo no como pan Por lo tanto El trigo no me significa algo Es inútil para mí Los trigales No me recuerdan nada Y no Eso me pone triste Sin embargo Tú tienes el cabello dorado Como el trigo Y cuando me haya domesticado Será Maravilloso ver los trigales Te recordaré Y amaré El canto del viento Sobre el trigo Después el zorro Permaneció callado Mirando un buen rato Al principito Por favor Domestícame Le dijo Bien Quisiera hacerlo Respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo He de buscar amigos Y conocer muchas cosas Solo se conoce bien Lo que se domestica Dijo el zorro Los hombres Ya no tienen tiempo De conocer nada Todo lo compran Ya he hecho Y como en las tiendas No se venden amigos Los hombres Ya no tienen amigos Si quieres tener un amigo Entonces debes Domesticarme ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito Debes ir muy paciente Respondió el zorro Al principio Te sentirás Sobre la hierba Un poco retirado De la mía Te sentirás Retirado De mí Yo Te miraré Con el rabillo Del ojo Y tú No dirás Nada Pues el lenguaje Puede ser fuerte Y Se prestará Para malos entendidos Entonces Al pasar los días Te podrás sentar Cada vez más cerca Al día siguiente El principito volvió Es mejor que vengas Siempre a la misma hora Dijo el zorro Si vienes por ejemplo A las cuatro de la tarde Yo Desde las tres Comenzaría a ser dichoso Conforme avance la hora Más contento me sentiré A las cuatro Me sentiré agitado E inquieto Así descubriré Lo que Vale la felicidad Pero si tú vienes A cualquier hora Yo nunca sabré Cuando preparar Mi corazón Tú sabes Los ritos Son necesarios ¿Qué es un rito? Inquirió el principito Eso también es algo Casi olvidado Dijo el zorro Es lo que hace Que un día sea diferente A otro día Y que una hora Sea diferente a otra Entre los cazadores Por ejemplo Hay un rito Todos los jóvenes Acostumbran a ir a bailar Con las muchachas del pueblo Los jueves entonces Son maravillosos para mí ¿Puedo pasear Hasta la viña? En cambio Si los cazadores No tuvieran un día fijo Para ir a bailar Todos los días Serían iguales Y yo no tendría Vacación alguna De esta manera El principito Fue domesticando Al zorro Cuando llegó el día De la partida Del zorro Dijo Voy a llorar Yo no quería Causarte daño Pero tú quisiste Que te domesticara Así es Dijo el zorro Pero vas a llorar Dijo el principito Sí Volvió a decir El zorro Al final No ganaste nada Gané Dijo el zorro He ganado A causa Del color Del trigo Ahora Es mucho más agradable A ver las rosas Una vez más Comprenderás Que la tuya Sí es única En el mundo Regresarás Para decirme Adiós Y yo te regalaré Un secreto El principito Se fue a ver Nuevamente a las rosas Y le dijo En efecto No se parecen A mi rosa Ustedes todavía No son nada Nadie Las ha domesticado Ni a ustedes Ni a ustedes Han domesticado A nadie Son como el zorro Era antes Un zorro Común y corriente Que nada Se diferenciaba De los otros Cien mil zorros Sin embargo Ahora Él es el único En el mundo Las rosas Se sentían molestas Oyendo al principito Que continuó Diciéndoles Son realmente Muy bellas Pero están vacías Nadie daría Su vida Por ustedes Cualquiera Puede creer Que mi rosa Es igual No es así Ella es más importante Que todas ustedes Juntas Porque A ella La he regado A ella Cuide Y protegí Con el biombo Porque La libré De los gusanos Dejando solo Los que serían Mariposas Porque es ella La que oí Quejarse Van a gloriarse Y a veces Hasta callarse Porque finalmente Ella es mi rosa Y volvió Con el zorro Adiós Dijo el principito Dijo el principito Con tristeza Adiós Dijo el zorro He aquí mi secreto Dijo con el corazón Solo con el corazón Se puede ver bien Lo esencial Es invisible A los ojos Solo con el corazón Lo esencial Es invisible A los ojos Repite el principito Para recordarlo Solo con el corazón Lo esencial Es invisible A los ojos Lo que hace importante A tu rosa Es el tiempo Que le has dedicado Es el tiempo Que le he dedicado Repitió el principito Con el fin De recordarlo Los hombres Han olvidado Esta gran verdad Dijo el zorro Tú no debes Olvidarle Eres responsable Por siempre De lo que hayas Domesticado Eres responsable De tu rosa Soy responsable De mi rosa Replicó El principito Para recordarlo Buenos días Dijo el principito Buenos días Respondió El guardavías ¿Qué haces aquí? Preguntó El principito Cuento A los viajeros Y los despacho En trenes Que los llevan De un lado A otro En la parte Trece final Y más cortita Veremos El principito Habla con el guardavías No se lo pueden perder No se lo pueden perder No se lo pueden perder No se lo pueden perder